¡Hola chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy os voy a enseñar que ha nacido mi primer pollito de periquito aquí, en el nuevo aviario. Como veis, estamos en exterior. Hace frío, es pura naturaleza, casi al 100%. Si no, ya va a ser por este invernadero donde están ellos, estarían al aire libre. Entonces, mucha gente siempre me pregunta, Pedro, tú antes criabas en interior y sacabas bastantes pollitos. Ahora en exterior, ¿crees que van a seguir criando? Pues ya veis que sí chicos, los periquitos, yo esto lo he dicho siempre, mientras tengan agua, comida, un nido y ya, a criar. O sea, es que no necesitan en realidad nada más. Todo lo demás van a ser extras. Vitaminas, una buena temperatura, todo eso son extras. Al final ellos crían si tienen mucha comida, una buena agua y un buen nido. Y ya está, a funcionar. Además, ahora como veis, parece que hay mucho sol en el aviario y esto siempre lo digo, pero hoy ha estado lloviendo todo el día. O sea, literalmente aquí lo podéis ver que está todo mojado, todo lleno de gotas. Bueno, en fin, lleva lloviendo todo el día. He aprovechado ahora, que parece que ha dejado de llover durante 5 minutos, para venir aquí al aviario y enseñaros el pollito. Y también vais a ver un poco a las demás parejas. El caso, chicos, y muy importante, aquellos que ya hayáis visto el especial de Navidad, pues ya habréis visto ese pollito. ¿Por qué? Porque yo ayer fue cuando grabé el especial de Navidad. No sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero bueno, que en el especial de Navidad ha sido donde he presentado ese pollito, así que no os podéis perder ningún vídeo del canal. Ahora ya sí que sí, chicos, vamos a ver ese chiquitín, porque para sorpresa mía, el primero en nacer ha sido de esta parejita de aquí, ¿vale? Que ya lo dijimos, que esta pareja es la pareja de Periquitos de Erika, que por cierto, ayer les puse dos bebederos, porque vi que estaban bebiendo mucha agua. Voy a quitarles uno de ellos, lo voy a dejar por aquí a un ladito. Y os voy a enseñar el padre, porque es precioso este macho. Siempre lo digo, mirad. Mirad los colores que tiene, ese tono violeta, ese color morado, es que es precioso, no sé, chicos, me encanta literalmente. Y luego, si venimos por aquí, tendremos a la madre que está metida en el nido con sus pollitos. Y mirad, bueno, pollito en este caso, hoy solo hay uno por el momento, mirad. ¡Qué bonito que es! ¡Qué chiquitín! Vale, no voy a molestar más, chicos, porque antes, cuando estábamos en interior, pues no me importaba tener el nido abierto un minuto o dos, pero ahora mismo, con el frío que hace, no quiero tener el nido abierto mucho tiempo. Mirad la madre, para que la veáis, y ahora vais a ver que enseguida se va a meter al nido, ¿veis? Ahí está, eso es una buena madre, y el padre, por bueno, por ahí se queda, porque está un poco asustado de la cámara. Las demás parejas, ¿cómo van, chicos? Lo que os digo, voy a ver si he cerrado bien la tapa. Ah, sí, efectivamente, me gusta siempre ver que estén las tapas con el seguro puesto. En este caso, ¿cómo están las demás parejas? Que muchos sé que me vais a preguntar. Para no abrir los nidos y asustarlos y que puedan pillar frío los huevos, os lo cuento yo, porque he abierto los nidos hace un momento para echarles un vistazo antes de empezar a grabar el vídeo. Pues esta parejita de aquí la tenemos ahora mismo con nada más y nada menos que tres pedazos de huevos. Por lo cual yo, oye, más contento imposible. Después, esta parejita de aquí, sí que es verdad que siguen con dos por el momento. No sé si la hembra va a poner más, yo pienso que no. De momento, bueno, pues dos huevos tampoco está mal. Aquí el pequeño Carlitos con su novia, pues ya llevan tres pedazos de huevos, lo cual es una noticia muy buena. Después, esta parejita de aquí, que en este caso, pues fueron los primeros en poner. De momento no han nacido nada. Están con cuatro huevos. Esperemos a ver si nace algún pollito. No lo sé, chicos, no lo sé. La verdad es que estoy dudando. No sé si están fecundados porque ya deberían de haber nacido. Yo de momento voy a esperar. Después, tenemos a Sky, que está también con tres o cuatro huevos. Ahora estoy dudando, pero bueno, tres o cuatro. Lo voy a dejar ahí tranquilo, no lo voy a molestar. Y ya después tenemos la parejita, en este caso, que están con el primer pollito. Y con tres huevos más, que de momento ya os digo, el pollito nació ayer. Por lo cual el pollito ya tiene un día y como veis está, pues bien. O sea, está sano por el momento. Un pollito que nace mal, al cabo de unas pocas horas, pues normalmente ya fallecen o ya tienen algún problema. En este caso, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues en el día de hoy vamos a hacerlo de todos los días aquí en el aviario. Sobre todo, lo primero que hago yo, dar de comer. Así que voy a abrir el tubo que lo tengo por aquí y voy a agarrar mi vaso. Porque yo siempre doy de comer utilizando un vasito. Como veis, este vasito que tengo por aquí es el que lo lleno y voy echando comer en todos los bebederos. Los voy a dejar por ahí, mientras voy poniendo la comida. Porque ya sabéis, por otros episodios, que me cuesta si no hacer todo esto con una sola mano. Bueno, la conclusión, chicos, como veis, las parejas están avanzando correctamente. Ya en el próximo vídeo voy a colocar la pareja que todos me pedís, que es una parejita. Pues que es un macho perlado inglés con una hembra perlada diluida australiana. Va a ser un... un... ¿cómo lo podría decir? Un cruce curioso, ¿no? Porque al final estaremos mezclando periquita inglés con una periquita australiana. Sé que eso a muchos de vosotros os va a sorprender, pero bueno, es lo que toca. Que, bueno, se han enamorado en la voladera. A petición vuestra me habéis pedido, Pedro, por favor, ponlos a criar. Nos gustaría verlos. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Yo los pongo y vemos si hay suerte, si progresan bien. Voy a agacharme ahora un momento para poner de comer a la parejita que están con el pollito. Y ya les cierro su comedero. Que bueno, el comedero me acabo de dar cuenta de que está mal colocado. Se lo tengo que colocar bien. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Intento siempre que grabo no manchar la cámara. Por eso veis que me froto las manos. O que me limpio así la ropa, porque luego la ropa me la cambio y ya está. Porque si no la cámara es muy delicada y no quiero para nada que se ensucio o que se pueda romper. Que nos quedamos sin vídeos en el canal. Así que chicos, vamos a arreglar este comedero que me he dado cuenta ahora que está mal colocado. Esto ha podido ser algún día con las prisas. No lo he visto yo, pero... A ver. Es que claro, no está ahí justo en el sitio. Vale, como veis. Es un comedero, ¿eh? Con sus buenas semillas. Y debería de estar un poquito más hacia aquí. Vale, creo que ahí bien. Pero a ver si le consigo colocar la tapa. Es que la tapa en estos comederos también es complicadilla. Mira ahí. Y cerramos. Listo, chicos. Ahora ya sí que sí. Me faltaría de rellenar los bebederos. Vale, lo que pasa con los bebederos es que ya sabéis que yo aquí en el aviario no tengo agua. Entonces voy a tener que salir del aviario, traerme una botellita. Así que eso lo haré después fuera de cámara. En cuanto a los de la voladera, aún tienen comida. Como podéis ver, en la voladera sí que es verdad que no todos los días les pongo comida y agua porque suele durar bastante. Excepto el bebedero. Llevo un montón de días diciendo que lo quiero cambiar. Pero como veis, aún tiene ahí agua. No sé si se va a ver. Pero bueno, se queda hasta aquí y ya toda esta parte se suele vaciar. Entonces intento llenarlo poco y eso. Lo que voy a hacer es comprar un nuevo bebedero. Sé que lo llevo diciendo un montón. Igual que lo de arreglar el puto suelo. Pero es que no para de llover. O sea, lleva lloviendo, no sé, una, dos semanas sin parar y como veis el suelo se mancha. Este suelo necesito que esté seco para poder arreglarlo. Porque lo que ocurre aquí, no sé si lo vais a ver, voy a darle a tope de zoom, es que las baldosas se mueven. ¿Veis? Vale, hay un par de baldosas sueltas, sobre todo esta de aquí. Mirad. ¿Veis? Entonces, cuando llueve, aquí dentro no llueve. Llueve afuera. Pero el agua se mete por las grietas y acaba dentro del avión. Entonces eso es algo que a mí me molesta. Motivo número uno, crea humedad aquí dentro. Motivo número dos, mantiene el suelo sucio. Número tres, está todo mojado. O sea, al final no... Esto es algo que me gusta y ya sabes que lo quiero arreglar. Pero bueno, lo arreglaré pronto en cuanto pare de llover. Necesito que un día no llueva, esté el suelo seco y le pueda poner seguramente un poco de cemento para arreglarlo y ya está. Tampoco me va a complicar la vida. Veremos a ver, chicos, cómo avanza la situación. En este caso, para que ya lo sepáis, para el próximo vídeo. Pequeño adelanto. La parejita que voy a poner a criar son esos dos de ahí al fondo. ¿Vale? Esa parejita de ahí. Mirad qué bonitos. Pues ya los vais a ver en el próximo vídeo, chicos. Cómo esos dos tortolitos, esos dos enamorados, van a criar. ¿Vale? Son la sustitución de esa pareja. Ya sabéis que esa pareja, bueno, los teníamos criando, la hembra, o bueno, no sabemos, pero creemos que la hembra rompió los huevos. Así que ahora, pues, esa parejita nos vamos a encargar de tenerlos aquí en la voladera y vamos a poner a criar la otra pareja. Básicamente hacemos un cambio, un relevo. Bueno, pues algo así va a ser. Así que, bueno, me dejo por aquí el vaso de la comida, que tendré que poner ahora también un comedero para esta nueva pareja. Y eso sería todo, chicos, en el vídeo de hoy. Se ha caído un vídeo cortito, pero bueno, quiero desearos a todos una feliz época navideña, ya que este vídeo lo subió cuando aún estemos en época navideña. Así que felicitaros a todos esta época. Y sobre todo, chicos, os invitaría a que dejaseis un fuerte me gusta en este vídeo, ¿vale? Porque es súper importante para que YouTube recomiende este vídeo a más gente. Más gente pueda ver este vídeo, que eso al final, pues, se agradece, que el canal, pues, se recomiende más. Más gente también se suscriba, estamos cada día creciendo más de suscriptores. Así que mil y una gracias a todos. Por otro lado, también agradecer el apoyo a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos los miembros. Ya seáis aquellos miembros nuevos, miembros antiguos. De verdad que el apoyo económico que dais mes tras mes es literalmente increíble. Así que, de verdad, muchas gracias a todos. Y ahora ya a todos, sí que sí, chicos. Y sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.